¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de HiFamily Oye, hoy estamos... Es que nos está dando torsón la cara, acabamos de llegar, es muy temprano Hoy estamos un poquito descoordinadas, eh Pero chicos, como siempre os decimos, si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos No olvides suscribiros, darle like y activar la campanita En el vídeo de hoy estamos de viaje con nuestra banshee camper súper súper chula Que tenemos a Marcos, que está congelando una chuche Por ahí tenemos a Paula, que no sé qué es lo que está haciendo Bueno, ¿qué estás haciendo? Ah, está guardando las chuches para que yo no las coja Bueno, también nos hemos traído a Jida, mirad qué bonita, se lo está pasando genial Que es su primer viaje Bueno, y en el vídeo de hoy nos vamos a ir de viaje al desierto ¡Qué miedo, Lucía! Es la primera vez que vamos a un desierto y esperemos que no nos pase nada Y además tenemos que decir que llevamos un montón de agua, ¿que sí? Bueno, pues nada chicos, si queréis acompañarnos en este viaje al desierto, quedaros con... ¡Nosotras! ¡Dentro! ¡Vídeo! Bueno chicos, pues nada, mirad, como os hemos dicho, vamos de viaje, vamos de camino al desierto Y nos hemos parado en el Cabo de Gata, en Almería, que es un sitio chulísimo Que si pasáis por aquí tenéis que ir a visitarlo porque está chulísimo, mirad Bueno, mirad, mirad Yo creo que Jida ya se ha cansado, ¿no Jida? Jida, ¿ya tú no quieres viajar más? No Jida ya no quiere viajar más Bueno chicos, vamos a asomarnos por aquí, mirad Marcos descalzo Estamos haciendo un viaje súper, súper hippie porque vamos súper cómodo, con ropa súper cómoda Sin peinarlo casi, Marcos va descalzo, casi no lleva... ¡Wala! Casi nunca lleva zapatos Marcos, casi todo el viaje Mirad qué chulada ¡Wala! Mirad Eso es una playa virgen, ¿eh? Qué guay sería poder acceder ahí abajo y bañarse, ¿a que sí? Ya, oye Mira Jida, cómo se suma Qué guay, mirad qué bonito es todo chicos Este es el mirador del Cabo de Gata, es precioso, me encanta Mirad, me encanta, me encanta ¿Te gusta Paula? Mira, la playa que hay ahí abajo ¿Y ahí se puede bañar? Es que no, no tiene acceso, es una playa virgen ¡Wala! Es una playa, uy, yo no sé si me vais a escuchar bien porque hace mucho viento Aunque tengo puestos los de estos, es una playa que solamente se puede acceder por el agua Está chulísimo Chicos, no sabéis la que hemos liado, ¿vale? Nos hemos pegado una pecharra y Lucía y yo, ¿a que sí Lucía? Sí ¿Por qué? Cuéntalo, cuéntalo, ¿qué nos ha pasado? Porque arriba... Hemos subido arriba a la montaña Sí Y había un montón de viento, entonces nuestro pelo... El viento nos ha peinado el pelo, pero nos ha peinado a lo loco Y ahora tengo aquí un bulto de pelo emprenado Tengo todos los pelos enredados, mira los pelos, mira Mira chicas, mira qué guay esta parte también ¡Wala! Mirad qué bonito Y ahora vamos a caer por ahí arriba con la caravana ¿Qué dice? ¿Por aquella montaña de allí? Por allí Sí, claro, detrás de esta montaña es donde está el desierto, ¿no? ¿Dónde vamos? Sí Mirad qué bonito para pasar ahí el verano con la caravana Mira, allí hay una caravana, qué chulo Chicos, esto es digno de ver, ¿vale? Os lo tenía que enseñar Mirad dónde hemos parado a comer Aquí están los tres comiendo La mesa Están comiendo arbóndiga que les ha hecho aquí En la Banshee En el Banshee Banshee Fogones Y mirad dónde estamos, ¿vale? Estamos aquí comiendo y hacemos así Psssss Mirad qué pasada Mirad, Adrián está aquí cocinando Pollo con verdura Y de fondo el mar Mirad qué bonito No me digáis que no es una pasada Mirad, aquí estamos con las sillitas, con las mesas La Banshee Mesa, la Banshee Silla Y pues nada, que os lo quería enseñar Que me encanta Estamos pasando unos días espectacular Por cierto, seguid con nosotros Porque ahora en cuanto que terminemos de comer Vamos dirección al desierto Y quiero que lo veáis con nosotros porque es alucinante Bueno chicos, ya nos estamos adentrando en el desierto Y la verdad que tenemos un pequeño problema, ¿qué sí, Lucía? Sí Y es que no tenemos cobertura ¿Y qué pasa si no tenemos cobertura, Lucía? Pues que el GPS no nos funciona Entonces el GPS nos está fallando Casi se nos va haciendo de noche Esperemos, esperemos que lleguemos al sitio Antes de que el GPS deje de dar señal Así que nada, mirad qué chulada Solamente hay montañas Y montañas Y más montañas Y más montañas Mira, es verdad ¡Oh no! Mira para para Lucía, ¿te aclaras? Yo creo que estamos en el oeste ¿Os aclaráis? ¿Qué va? ¿Qué va? Nos estamos liando, eh Pero mirad dónde estamos Que esto no es carretera ni nada Que esto es arena, tú Que aquí van a salir los indios Y nos van a atacar a la calle, ¿verdad? Lucía Que te van a atacar Mira, mira, pero si aquí no hay carretera Esto va para acá, después va para allá Y ahora sí queda aquí entre medio de estos ríos Hay chicos que nos van a atracar Que nos van a atacar, no Que mira dónde nos estamos metiendo Que vamos por un carril en el medio del desierto Que aquí no hay ni carretera ni nada Ni casa ni carretera ni nada Yo para aquí, yo para aquí Mira, ahí viene un coche ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo que viene un coche? Adrián, que viene un coche ¿Y si le preguntamos? Venga, venga Pregúntale, pregúntale, pregúntale No, no, no A ver si va a hacer algo de esto Y nos va a... Nos va a robar algo ¿Cierto? Sí, papi Creo que es algo súper extraño Que aquí en medio del desierto Venga un coche Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya Acaba de pasar Adrián, ¿Dónde estamos? Pero por aquí dice que tengamos que venir el GPS, mira Pero si el GPS está marcando que hay una carretera y aquí no hay carretera Y aquí está marcando un barco Dice que hay un barco en medio del desierto Mira Es un barco Un barco, dice que hay que ir en medio del desierto Un barco Y además, mira, te está marcando aquí una... ¡Mira un coche! Ay, que me ha asuchado, Adrián ¿A dónde? Abajo, abajo Míralo ¿Dónde? Lo veo ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué guay! ¡Qué mono! ¡Listo! Papi, véate, venga Me voy a bajar a coger Venga, ponte el cinturón Lucía se ha quitado el cinturón Lucía se ha quitado el cinturón Y entonces creía que iba dentro del colejo ella Papi, ¿cómo has visto el colejo ahí en medio, hijo? Está para afuera Ah, vale, que se ha cruzado Ay, por poco atropellamos un conejo y todo, ¿eh? De verdad Paula, Marcos ¿Qué es? Vosotros vayáis muy tranquilos Pero es que nos hemos perdido Mira dónde estábamos en medio del desierto Ya, ya, ya lo veo Esto es el lejano oeste Esto no es el lejano ni nada Esto es el oeste Es que van a salir los indios de ahí arriba de la colina ¡Ay, madre mía! Mira, mira los indios, mira Ahí arriba de la colina ¡La que ha liado el pollito! ¡La que ha liado el pollito! ¡La que ha liado el pollito! ¡Ay, madre mía! No, va bien el conejito No, venga, en serio, papi Dale para adelante más rápido No de tan lento que me da miedo A ver si van a salir Mira la seta aquí rara ¿Qué seta? ¿A dónde? Es una seta con un yacuda y volada ¿Usted no coge eso, eh? Mira la seta A ver ¡Hala! ¿Qué hay aquí? Mira, chico, mira, me voy a bajar Me voy a bajar, ¿vale? La seta que hay aquí ¡Hala qué chulada! Mira ¡Hala! ¡Hala! Sunset ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? ¡Adias! 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 ¿En serio? ¡Ay, que estoy muerta frío que yo no coño un chaqueto ni nada! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! Que no tengo ni móvil, ni chaquetón, ni nada. ¡Adrias! ¡Guau! Mira, se ha parado, se ha parado allí. ¡Ay, la madre que nos trajo! ¡Pero bueno! Porque yo tengo la fila, no puedo correr con la fila. Lucía, ¿pero por qué no hacen esto? ¡Ay, menos mal que es de día y que no es de noche! ¡Ay, qué bicho vale! ¡Ven un coche! Chicos, menos mal que es de día. Mira, yo oficia. ¿Qué hacéis? No, ya que estamos cansados, no os vayáis. ¿Qué ha pasado? Que nos habéis dejado abandonar el desierto. Que un borrico se ha jogado. Mira, Marco, mira, Marco. A ver, Marco. ¿De quién ha hecho idea? No cierres, no, Lucía, corre, corre. ¡Corre! Pero papi, por favor. ¿De quién ha hecho idea? De la Paula y Marco. ¿Sí? Espérate. ¿Qué ha sido vuestra? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está escondido? Paula, Marco, salí para afuera. Yo estoy aquí. Pero si tú ahí no puedes ir, si estamos conduciendo, eso quiere decir que estás acabada de esconder, porque tú estabas sentada ahí. ¿Pero yo estaría aquí todo el tiempo? Sí, ¿sabéis qué? Os debo una a los dos. Lucía, le debemos una a los dos. Esta noche, esta noche. Eso es lo que le voy a decir a Lucía. Esta noche vamos a dormir en el desierto. Pues ya veré tú, Marcos y Paula, el susto que le vamos a dar. ¿Sí? Sí. Si queréis que le demos sustos a Paula y a Marcos en el desierto por la noche, dale un montón de like a este... ¿Vale? Venga, pues eso, dale un montón de like. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Somos todos? Dale like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo... Vídeo. 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 Vídeo.